Este lunes, en Todas odian a Bermúdez. ¿De quién es? Digamos que soy el hijo de un amigo suyo. ¿De quién? ¿Le dice algo el apellido Bermúdez? Gerardo Bermúdez. ¿Le dice algo mi hijo? Si le consiguieron a Bermúdez para el primer contacto, eso es por algo. ¿No será que por las cosas que tiene la vida, el hombre de su vida es Bermúdez? Todas odian a Bermúdez. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.